¡A comer! Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles, negro, comida rica Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles, negro, comida rica Amigos y amigos, en esta ocasión voy a hacer una receta Es una receta salvadoreña Ejotes con huevo, espero les guste Ahorita eché los ejotes en agua ya que ya estaba hirviendo Para que estén rápidos Cuando ya estén blanditos los voy a sacar Para hacer los ejotes con huevo Vamos a necesitar cuatro tomates y media cebolla Bueno, vamos a partir el tomate ¡Vamos! 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 Ahora voy a picar la cebolla Bueno, ahorita ya corté la cebolla y el tomate Ahorita la voy a freír Ya cuando está frita La cebolla y el tomate ya está frito todo Le voy a agregar el ejote Le voy a agregar una cucharadita de consomé Consomé de pollo Ahorita voy a cortar el ejote en pedazos pequeños Como ven Como ven Ya acaban de estar Ya los saqué ahorita que dejo que se enfríen Y ya los voy a empezar a cortar Ahorita voy a picar el ejote Se corta así en pedazos pequeños Ahorita voy a agregar una cucharadita de consomé Ahorita voy a agregar una cucharadita de consomé Ahorita lo vamos a echar A la tomatada que estoy haciendo Que lleva cebolla y tomate Ahorita le voy a echar los pedacitos de bote A cocinarlo con el tomate y la cebolla Después vienen los huevos Yo le he hecho dos huevos Y aquí están ya Cortados ya el ejote En pedacitos pequeños Miren Ya están listos Ahorita los voy a echar en el tomate Y la cebolla que estoy friando Y ya después va el huevo Ya está el tomate y la cebolla bien fritito Ahorita le voy a agregar los cejotes Vamos a moverlos bien A revolver la cebolla y el tomate Con el ejote cortado Esta es la receta de ejotes con huevos Receta salvadoreña Ahorita lo voy a dejar cocinando Tres minutos Y de ahí le voy a agregar los huevos Ya está listo el ejote Ya está frito con el tomate y la cebolla Ahora le voy a agregar los huevos Yo ocupo dos huevos Con yema De ahí le he hecho clara de huevo Esta es clara de huevo Le vamos a dar Le vamos a estar dando vueltas Para que se cocine parejo El huevo con los cejotes Hay que estarle dando vueltas Para que no se vayan a pegar Para que no se vayan a pegar Revolverlo todo Esta es una receta Muy rica Fácil de preparar Y deliciosa Con pocos ingredientes Solo lleva tomate Tomate, cebolla Sal o consomé El que quieran usar Y el ejote Que es una verdura Prácticamente es una receta saludable Y muy rica Como pueden ver ya está Ya está Ya está lista para servir Espero les guste mi receta salvadoreña Que la disfruten ¡Gracias!